¿Qué tal? Soy Nelson Penerreira y esto es Tres al Hilo, tu resumen semanal para que lo lleves a todas partes. Tres al Hilo llega a ustedes gracias al auspicio de CEPREM, tu asesor legal, actualizado, confiable y ESCOMAP, en Suyana, Chulucanas, Las Lomas y Ayabaca abrimos camino. Para más información, míralos enlaces en la descripción de este video. Y estas son las tres historias más destacadas de la semana. Número 1. Nueva crisis en palacio de gobierno. La empresaria y lobista peruana Carelín López habló ante el Ministerio Público. Desde el sábado 26 de febrero, medios están publicando fragmentos de sus declaraciones para postular como colaboradora eficaz. Se trata de un beneficio legal por el que un imputado se declara culpable. A cambio, su pena se reduce. Pero el requisito es que aporten nueva información y pruebas que permitan resolver un caso legal. Según las publicaciones, López habría denunciado la existencia de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta se encargaría de negociar millonarias obras a lo largo de todo el Perú. Según la empresaria, quien presuntamente coordinaba el esquema es el exministro Juan Silva. El funcionario renunció el lunes 28 de febrero, justo cuando el Congreso iba a votar su censura. Los pedazos de declaración también apuntarían al presidente de la República, Pedro Castillo y el exsecretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Otros acusados son dos sobrinos del mandatario. También incluyó a un empresario y las personas que acogieron a Castillo en un departamento de Breña, Lima. Además, cinco congresistas de Acción Popular. Según López, con los parlamentarios se negoció obras a cambio de votos a favor en el legislativo. Incluso reveló que Castillo y el exsecretario general del Palacio los habrían batucado como los niños. Todas las partes señaladas han negado cualquier vinculación con Karen Lin López. También han negado cualquier acto de corrupción. La revelación ocurre justo cuando el Gabinete debe ir al Congreso para pedir el voto de investidura. Este trámite está previsto para el martes 8 de marzo, pero un día antes, el lunes, Pedro Castillo tendrá que responder ante la Comisión de Fiscalización. 2. Llegó la onda de choque. Continúan los bombardeos de Rusia sobre Ucrania. Misiles han alcanzado edificios residenciales y carreteras. La crisis humanitaria aumenta. Van más de medio millón de refugiados ucranianos y contando. Rusia también habría atacado el jueves 3 la planta nuclear de Zaporilla. Ucrania advirtió que Zaporilla es seis veces más peligrosa que Fukushima. Esa planta ubicada en Japón fue afectada tras un terremoto y tsunami que azotó el noreste de ese país en marzo de 2011. A nivel mundial, las bolsas de valores han recuperado sus pérdidas, pero Rusia ha sido financieramente bloqueada. Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron la membresía de bancos rusos del sistema SWIFT, que permite transferir dinero entre diferentes entidades del mundo. Asimismo, se han congelado cuentas y bienes de origen ruso que en el exterior. Facebook bloqueó el acceso a medios de comunicación manejados por Moscú. Lo que sigue en alza es el precio del petróleo. El barril terminó la semana por encima de los 130 dólares. El precio del gas también sigue en aumento. Y en cuanto a la economía peruana, ya hay un daño directo. Panificadores denunciaron que el precio de la harina de trigo ha comenzado a subir. De 125 soles o 32 dólares el saco, ahora lo consiguen por 135 soles o 37 dólares el saco. El impacto directo será sobre el precio del pan. No está claro en cuánto podría aumentar el costo, pero sí es cierto que millones de personas tendrán que hacer malabares a la hora del desayuno. Y esta imagen corresponde a la mañana del viernes 4 aquí en Suyán. Una fila de 5 kilómetros de puro vehículo pesado se formó en el tramo de la carretera Panamericana que cruza la ciudad. Trabajos en el puente Artemio Vargas sobre el río Chira provocaron el cierre de la vía. Los vehículos no hallaron rutas alternas. Y esto nos lleva al número 3. Crisis vial en Suyana. Calles y avenidas clave para hacer el tráfico más fluido están removidas o cerradas. Como informamos hace una semana, la Municipalidad Provincial de Suyana está ejecutando una ciclovía en la avenida Champañat. Los trabajos obstaculizan el tránsito, especialmente a primera hora de la mañana. Por lo menos dos colegios se ubican en ese tramo. Los embotellamientos ya son comunes a diario. Pero no es la única obra en ejecución. Los trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales continúan haciendo intransitable el centro de Suyana. La misma obra ha dejado fuera del servicio al puente Lima sobre el canal vía y el cercano parque Guamán de los Heros. Ambos conectan las dos mitades del área metropolitana de Suyana. Si a ello le sumamos los trabajos en el Puente Vargas, también conocido como Puente Suyana o Puente Nuevo, tenemos la crisis vial perfecta. ¿Podría pasar algo peor? Sí, esta es época de lluvias. Todavía no cae ninguna fuerte, pero podrían hacer más caótico el tráfico. ¿Te has quedado atascado o atascada en el tránsito? Coméntanos con el hashtag 3AHcomunidad. Y hasta aquí esta edición. Agradecemos el auspicio de CEPEN, Procesor Legal Actualizado y Confiable y Escomab. En Suyana, Chulucanas, Las Lomas y Ayabaca abrimos camino. Sigue las retransmisiones por Suyana en la noticia y Zona 21 Horario. Para más información, míralos en las enlaces en la descripción de este video. Nosotros estamos como hashtag 3AHLILO en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. A mí me encuentras en tus redes sociales como arroba Nelson Suyana. Desde Suyana la reportó Nelson Peña Herrera. Hasta la próxima semana.